No me importa lo que de mí se diga Que usted es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea Bebiendo, fumando y jodendo Sigo vacilando, de parito lo diga En el cielo Beba y agua pa' la cerca Con el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la cerca Con el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la cerca Beba y agua pa' la cerca Con el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la cerca Con el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la cerca Sube las manos y las botellas pa'rriba Siempre las manos y las tenemos prendidas Fuego mandela hasta que se haga batería Sigo ropa y agua pa' la cerca Sigo ropa y agua pa' la cerca Sigo ropa y agua pa' la cerca Con el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la cerca Con el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la cerca Con el mundo en pastillas, en la discoteca Sigo ropa y agua pa' la cerca Sigo ropa y agua pa' la cerca Sigo ropa y agua pa' la cerca Con el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la cerca Con el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la cerca Con el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la cerrada ¡Suscríbete!